En este video te traigo un nuevo código de Kitty con el que podrás conseguir 4 millones de quesitos. ¡Eso sí que es otra onda! Antes de comenzar este video no olvides regalarme un fabuloso like. Además si es la primera vez que ves uno de mis videos no olvides suscribirte. Además activa esa campanita para que no te pierdas los mejores códigos de Roblox. ¡Hola que tal chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Klaue y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Klaue y de tu gameplays. Y pues bueno chicos ha salido la nueva actualización de Kitty capítulo 11. Así es chicos. Así que bueno este capítulo está súper súper épico y es en Steven's Universe. Así es. Y pues bueno en este video te enseñaré el principio y el final de este capítulo 11 de Kitty Roblox. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El código sería chapter 11 is here. Fíjate en las mayúsculas y minúsculas para que el código te dé correctamente. Le damos enter y vean, nos ha dado 4 millones de quesitos. Y bueno chicos, también han salido 5 fabulosas nuevas skins, 5 del gato y 5 del rato. Así que bueno chicos, pues hasta aquí este video de hoy pasando el nuevo capítulo 11 de Kitty Roblox. Además de trayéndote el nuevo y fabuloso código. Si te gustó mi video ya saben, lo puedes apoyar con un buen like, te agradezco muchísimo. Además no olvides suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos. Así que bueno chicos, recuerden mi nombre es Klau, la chica de códigos y nos vemos en un próximo video. Adiós, bye.